Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidísimos a, bueno, las primeras impresiones de este fantástico, lo vamos a comprobar durante el día de hoy, Sitback. No quiero decir nada, ¿vale? Pero somos los únicos a nivel mundial que estamos streameando el juego. Eso no sé si quiere decir cosas buenas o quiere decir cosas malas, pero vamos a probarlo. Vamos a decidir realmente si merece la pena, si no merece la pena. Pensad que estamos ante un free to play que justamente en el día de hoy, pues tiene en Steam Fest, bueno, miento, en Next Fest de Steam, tiene justamente una demo gratuita que lo podemos probar. Entonces, yo os invito a que toda la gente que queráis uniros a lo que es el streaming del día de hoy, os invito a que pongáis por aquí y que, bueno, pues que podáis descargar la demo para poder jugarla. Pensad que es un patrocinio. Eso quiere decir que la propia empresa nos ha pagado para que enseñemos el juego, para que juguemos unas partiditas aquí, ¿vale? Pues con la gente que estéis conectados o con la gente que estemos, yo qué sé, ¿vale? Pensad que es free to play. Así que supuestamente debería tener gente dentro de lo que es el servidor. Yo ya os digo, ¿vale? Yo ya os digo, tiene una pinta extraña. Pero, hasta que no lo probemos, no vamos a decidir realmente si nos merece la pena o no nos merece la pena. Luego, también súper importante, esta mañana he estado haciendo fotos, ¿vale? Por lo tanto, tengo la cámara desconectada. Luego, también recordad, hoy es el último streaming hasta mediados de octubre aproximadamente. Ya lo sabéis que me voy de viaje justamente el día 6. Tenemos unos días un poquito complicados en cuanto al tema de lo que es el trabajo fuera de Twitch, fuera de YouTube, etc. Así que cuando volvamos, ya lo sabéis que volveremos con la nueva temporada del canal. Con ese fantástico, bueno, pues nuevas cositas que tenemos por ahí. Ya os iré explicando o ya os iré enseñando más bien. Pero vamos, se vienen nuevos personajes del lore, nuevo lore, más horas de streaming. Se vienen muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas que creo que van a ser muy, pero muy buenas. Y antes de nada me gustaría dar las gracias a la señorita Iria. Uno, por la maldita pole que se acaba de soltar por ahí. Y además, por la fantástica suscripción de 41 malditos mesazos. Así que, señorita Iria, supongo que me estarás escuchando primero por la casa. Antes que por el propio streaming. Muchísimas, muchísimas gracias por esa fantástica suscripción, por esos 41 malditos mesecitos ya por aquí. Y por acompañarme en mi día. Por acompañarme realmente tanto fuera como dentro de los streaming. Y por ser tan bonita, por Dios. Ojito que hoy vengo romántico. Y señor Cieza, ¿qué tal estás? Bienvenido señor Leónidas, ¿qué tal estás? Bienvenido señor Ratchet, ¿qué tal estás? Bienvenido señor Balatraca, ¿qué tal estás? Bienvenidísimo señor Jimbo, ¿qué tal estás? Bienvenidísimo. A ver, antes de nada. Balatraca. Me cago en lo que se menea, tío. Porque justamente da la casualidad que nos vamos de viaje cuando ha puesto NextFest Sting. No os podéis ni imaginar la de demos que hay que quiero probarlo. Solo que creo que no me va a dar tiempo a grabar prácticamente casi nada. Porque me voy el día 6, tengo que preparar el viaje, no voy a estar dentro de lo que es el PC, dentro de lo que es el setup durante estos días hasta que vuelva. Así que va a ser un poquito complicado. Entonces, me voy a quedar con muchísimas ganas. Por ejemplo, de probar justamente el juego que has dicho. Land of the Vikings tiene una pinta brutalmente buena. Y además, justamente, ojo, ha salido una traducción no oficial de un juego muy al estilo Pathfinder. Pero en vez de ser medieval, es de vikingos. Y tiene una pinta brutal. Y puede ser incluso que hagamos serie en YouTube o que lo hagamos dentro de Twitch. No sé muy bien. Dura aproximadamente unas 30-40 horas. Y tiene una pinta espectacularmente buena. Y yo creo que lo vamos a hacer. Vale, por cierto, voy a cambiar esto. Que esto no debería salir. Vale, temporizadores, Stunfest. Adiós, muy buenas. Y luego también, vale, súper importante. Recordad que hoy tenemos el patrocinio de Sitback. Que es un juego, dicho por la propia desarrolladora. Me ha dicho... Barbas... Ah, bueno, bueno, miento. Os voy a explicar realmente la historia con el juego. Se pusieron en contacto conmigo. Y me dijeron... Hola Barbas, quiero que hagas contenido de mi juego. Y yo personalmente les dije... Mira, no solemos jugar mucho Shooter en el canal. Y es más, no somos muy buenos tampoco. La gente se lo va a pasar bien. Sí, pero ¿por qué? Porque tenemos charlita, tenemos memes, tenemos... Intentar jugar de una forma correcta jugando muy mal. Yo te lo advierto. Y me dijeron, no te preocupes. Aún así te queremos contratar. Así que hoy se vienen memes. Hoy se viene un... Bueno, una forma de jugar un tanto extraña. Porque ya lo sabéis que no soy muy hábil. ¿Vale? Con las manos dentro de cualquier juego que jugamos dentro de este canal. Pues menos aún, ¿vale? Con un Shooter. Pensad que el Shooter tiene una peculiaridad bastante interesante. Y es que realmente no hay muertes. Sino que justamente la muerte, como su nombre indica. ¿Vale? Dentro de lo que es el nombre del propio juego. Es que la muerte... Es... Que volvemos hacia atrás. O sea, como que volvemos a donde estábamos antes. No lo he probado. Sino que quiero probarlo dentro del streaming. Quiero que realmente veamos las mecánicas reales del juego. Me han dicho que es muy parecido el tema del gameplay. A Valorant. Y a Counter Strike. Veremos a ver. ¿Vale? Veremos a ver. Supuestamente es un multijugador. Va a ser Free to Play. Y es más. Podéis descargar la demo. O la propia previa. Del NextFix. Ya. Es más. Podéis jugar conmigo. ¿Vale? Toda la gente que queráis uniros. Estáis completamente invitadísimos. Yo voy a echar partidas. Estaremos unas dos horitas aproximadamente. Yo voy a estar haciendo aquí partiditas. Y voy a intentar... Bueno, pues dar lo mejor de mí. Que puede ser que no ganemos ninguna. O que puede ser que no matemos a nadie. Puede ser que sí. Se puede usar mando. No tengo ni idea. Vamos a probarlo. ¿Vale? Es más. ¿Sabéis la putada con perdón? Que no tiene audio. O sea. El menú del juego. No tiene audio. No tiene ni musiquita ni nada. Entonces lo que yo he hecho. Ha sido esto. He puesto música de fondo. El problema. Que es música medieval. No pega ni con pintura. Pero es que me resultaba muy extraño. El hecho de streamear un juego shooter. En un menú. Sin música. Entonces. Mientras buscamos partida. Lo que vamos a hacer es poner. Pues musiquita de fondo. Rollo medieval. Rollo taberna. Rollo. Bueno. Pues unas aventuritas y tal. Porque si no me pareciera muy extraño. ¿Vale? Rollo en plan de. Oh Dios mío. No sé lo que hacer aquí. Así que nada. Pues. Vamos a intentar. Mi pregunta es. Supuestamente se puede hacer. Equipo. Con la gente que queráis jugar. Solo que no tengo ni idea de cómo se hace. What? ¿Esto qué es? Ah vale. Mirad. Hostias. Mirad. Que tiene cosméticos. O sea. Tiene cosméticos. Vale. Tenemos gafas. Ojo. Unas gafas de VR. Vale. Tenemos sombreros. Maravilloso. Es más. Nos dan 3000. 3000 gratuitamente. Este. Vale. Vale. Esto es para. Vale. Esto es para poner la persona. Vale. Bien. Ah vale. Mirad. Justamente tenemos. Hostias. ¿Y esto? Hola. ¿Qué tal? Soy. Soy blanquita. Soy lechita. Suena muy extraño. ¿Verdad? Lechita. Por Dios. Hola. ¿Qué tal? Soy lechita. Bienvenidos a mi streaming. Vale. Yo voy a colocar. O sea. Yo voy a ponerme. A mí me mola esta más. Creo yo. Así que. Vale. Ah vale. Mirad. Que podemos cambiar de género. Espérate. ¿Podemos cambiar de género? Pero realmente. Es muy raro. O sea. Es muy extraño esto. Es que casi ni la cara cambia realmente. Es súper random. Vale. Pues. Elegimos este. Vamos a colocar. El pelo. Vale. ¿No podemos cambiar el pelo o qué? ¿Qué? ¿Por qué no podemos cambiar el pelo? Wave. Hacia atrás. Outfit. Vale. ¿Por qué no podemos cambiar el pelo ahora? ¿Por qué no nos dejó cambiar el pelo? Juraría que antes sí nos dejó cambiar el pelo. Vale. Play. Vale. Looker. Vale. Pues no nos deja realmente. Yo juraría. O sea. Yo juraría que antes. Nos salió diferentes pelos. Pero no sé muy bien por qué ahora, ¿no? Vale. Pues. Compramos. Compramos ropa y ya está. ¿Sabéis la putada? Que no nos deja probar. La ropa que vamos a comprar. Vale. O sea. Que no sé ni muy bien ni cómo queda. Ni. Ni cómo no queda. Así que nada. Esto fuera. Vale. Vamos a intentar entonces ponernos. Hombre. Un sombrero. Molaría que te cagas. Solo que esto tiene pinta. Vale. Todos cuestan mil. Entonces. Podríamos comprarnos. Ah. Vale. Mirad. Aquí están los pelos. Podemos comprarnos pelos. Vale. Compramos este pelo. Vale. Bien. Tenemos dos mil. Ahora. Deberíamos comprar una camiseta. Vamos a ver cuál compramos. Compramos. Hostia. Cinco mil pavos. Vete a tomar por saco. Vale. Compramos otra. La blanquita cinco mil. Mierda. Vale. La roja. Colocamos la roja. Qué pintas. Por Dios. Vale. Solo nos quedan mil ahora. Vamos a ver cuál compramos. Compramos este. Eh. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no vamos a comprar esta? What? Ey, amigo. ¿Por qué no vamos a comprar esta? No lo entiendo. ¿Por qué no vamos a comprar los pantalones estos? Vale. Pues ya está. Con esto ya está. Ok. Vale. Pues. Vamos a probarlo. ¿Cómo cambiaste el pelo? Eh. Leónidas. En sombreros. Abajo del todo. O sea. Suena muy raro. Pero el pelo supuestamente puedes comprarlo como si fuera un maldito sombrero. A ver. Es curioso. Vale. Cuanto menos es un poquito curioso. Es más raro que... Sí. Es bastante extraño. Pero bueno. Pensad que lo importante es participar, como yo siempre digo. Vale. Mi pregunta es. Cieza. ¿Has podido comprar un pantalón? ¿O no? Es que no podemos comprar pantalones, macho. Es súper raro, en verdad, esto. Vale. Play. Play game. Vale. A ver. Mirad. Estamos buscando... Estamos buscando... Partida. Vamos a ver qué tal funciona esto. Porque pensad que no hemos probado aún todavía el juego. Tengo pantalón, pecho y gafas. Yo solo tengo pecho y pelo, macho. Claro. Yo supongo que podríamos hacerlo. Vale. Gafas. Mierda. Vale. Pues. Vamos a probarlo. Señores. Vamos a probar la primera partida. Mirad. Tenemos mecánicas. Tenemos el modo de juego y tenemos inputs. Vale. Los inputs realmente son el tema de los controles. Luego, el game mode es los modos de juego que tenemos. Que es bomb tag. Tiene pinta de que vamos a tener que llevar una bomba. Luego tenemos las mecánicas. Ahora, voy a intentar quitar la música medieval. Por si tenemos suerte de que en el propio juego tenemos música. Yo espero que tengamos un poquito más de música. ¡Hostias! ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Pero esto qué es? Pero, 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 pero. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Pero, espérate. Pero, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Esto es muy extraño. ¡Ah, vale! ¡Que tengo la bomba! ¿What? ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? O sea, os juro por lo que más queráis que no entendí una mierda. Vale, audio. Voy a bajar esto el audio, tío. ¿Qué poco has durado? A ver, que no tengo ni idea de cómo es esto. Si es que no te enseñan nada. Sino que directamente te meten aquí y ya está. Mi pregunta es... Vale, Bip ha sido eliminado. ¿What? No entiendo un carajo de lo que pasa por aquí. Ah, vale, mirad. Se va haciendo... Esperad, esperad, esperad. O sea, que se va haciendo el mapa más pequeño. Tiene pinta. Entonces, uno de ellos... Tiene la bomba... Y tiene que, supongo, que lanzársela o que dejársela al otro, ¿no? Para que explote el otro. Solo que también os digo... ¿Por qué el mapa no está terminado? O sea... ¿Por qué no está terminado el mapa? ¿Por qué no está terminado el mapa? O sea... No tiene texturas. O sea, ¿por qué no tiene texturas? ¿Por qué cojones con perdón no tiene esto texturas? O sea, ¿esto es la demo en serio? No puede ser verdad. A ver, voy a ver una cosita, ¿vale? Voy a ver una cosita por aquí. Vale. Vamos a ver esto. Steam. Vale, sitback Steam. A ver. Vale. Os comento. Vale, os comento. En las fotos que sale dentro de Steam... Está por lo menos pintado. ¿Vale? El tema del mapa está por lo menos pintado. Se vienen muchos memes. Leónidas. Yo no tengo ni idea de lo que es el plan de... ¿Qué cojones, tío? Manda cojones, tío. De verdad. A ver, pregunta. Cieza. ¿Te echas una partida o qué? Es más, si hay alguien más por ahí, ¿vale? Si hay alguien más por ahí que quiera echarse una partida a esto, por favor que me lo diga. Porque hoy se vienen... Hoy se vienen cositas. Cositas muy extrañas. Porque ya os digo que esto es muy random. Esto es extremadamente random. Vale, voy a meterme en Discord. Cieza, ¿vale? Si quieres. Ponte en la sala de espera y ya está. ¿Qué cosa más extraño, tío? ¿Qué cosa más random, por favor? Pero random hasta decir basta. Vale, vamos a poner esto. Y... Vale, Cieza está por aquí. Tío, ¿qué es esto? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, señor Cieza? Vale, que me vaya a bujear. Pero, pero, pero... Pero mi pregunta es... ¿Cómo te puedo invitar? Pues mira, te vas a los tres puntitos de arriba a la izquierda. Espérate. Vale. Y te salen como tres monigotes. Sí. Y te salen tus amigos de Steam. Vale, ¿por qué no estás tú? Pues yo estoy conectado. Vale, pues me sale Jimbo, me sale Makin y me sale Pícaro, tío. Pero tú no. Mira a ver si estás en... A ver si lo tengo en privado o algo. En Invisible o algo de eso. Imitar Jimbo. Jimbo, te acabo de invitar. Espero que no te lo hayan descargado. Maravilloso. Me flipa, tío. Hombre, a ver. Las mecánicas son raras. Hay que reconocerlo. Las mecánicas son cuanto menos extrañas. O sea, muy, pero como extrañas. Porque no entiendo muy bien. O sea, ¿cuál es la función realmente del tema de la bomba? Vale, ¿ahora te salgo? Eh, voy a verlo. Vale, puntitos. No. ¿Te salgo yo? No, tú me sabes que estás en Invisible. ¿Qué cojones, tío? Pero, ¿y por qué no me sales? Voy a cerrar el último, a ver. Vale. Es cuanto menos curioso, eh. Vale. Eh, Leaf Party. ¿Cómo que Leaf Party? ¿Pero en quién estoy? O sea, si no tengo... Si no tengo... Si no tengo equipo, joder. Vale. Voy a probarlo de nuevo. A ver si tenemos un poquito más de suerte. Claro, porque lo suyo sería jugar juntos y ver las mecánicas. Porque juraría que con los que me he enfrentado son bots. Porque era Bip, Bob y Ghost. O sea, tiene pinta de que no eran personas. Porque dudó muchísimo de que haya una persona que se ponga Bip, el otro justamente Bob y el otro justamente Ghost. Y que dé la casualidad que coincidamos dentro de la misma partida. Sería raro. Sería muy extraño. Vale. ¿Sigue sin salirme, macho? ¿No? Joder, pues ya lo he quitado. Lo que tienes de privacidad lo he quitado. Es más, yo he salido del propio juego también. Pero tú estás en línea en Steam porque a mí no me sale ni conectado directamente. Amigo, espérate. Vale, puedo ser que sea yo. Espérate. Vale, supuestamente estoy conectado ahora. Sí, ahora me sale. A ver. Ahora sí va a ser que sí, ¿no? Ahora te puedes... Ahora sí. Vale, ahora sí. Vale, te invito. Venga. Oye, el fallo que hay cada vez que cierras el juego y vuelves a entrar, la ropa se te quita y te la tienes que ponernos. Ya, ya, justamente me he dado cuenta. El rollo en plan de... Oye, este no era mi personaje, ¿eh? Vale, Luker. Me lo he hecho cuatro o cinco veces. Eh, Luker. Nos ponemos el pelo. Vale, ponemos el pelo. Ponemos... Es que, vale. El blanquito yo. Ya está. Ojo, que te has comprado las gafas de VR. Sí. Mamonazo. Vale, Luker. Espérate que me voy a cambiar de ropa. Vale, tengo mil. Podría ponerme un sombrero estúpido. Podría ponerme un maldito sombrero estúpido. ¿Qué pose? Dios, 35.000 pavos esto. Vale, ¿esto qué es? Espérate, vale. Voy a intentar ponerme algo. Vale, 3.000. No puedo ahora mismo. Vale, pues me compro este. Eh, ¿por qué no se pone? Hostia, 35.000. Claro, tú sigas en el precio. Pero mi pregunta es... Mi pregunta es... ¿Por qué me sale como bloqueado? ¡Que me he cambiado de pelo! ¡Que me acabo de cambiar de pelo! ¿Pero qué cojones? ¿Pero si me he comprado un sombrero? Pues yo tengo calvo. ¡Pero mirad! ¡Que me... O sea, espérate. Me pongo el sombrero... O sea, el típico casco de espartano y en vez de ponerme el casco de espartano me pone rapado. ¿En serio? Maravilloso. Vale, pues nada. Pues me voy con esto. Voy a ponerme la camiseta y ya está. Vale. Pues listo. Voy a intentar cambiarme el género a ver qué pasa. Pero bueno, ya está. Vale, mi pregunta es... ¿Jugamos sin más, no? Play. Play game. O sea, supuestamente estamos juntos, ¿no? Supuestamente sí. Vale. A mí no me va a dejar la play ni nada. Sí, me ha metido un partido ahora. O sea, lo... Jimbo, ¿en serio que luego no tiene...? Mi pregunta es... ¿Podemos cambiar de juego o no, no? A ver, espérate. No, porque siempre al mismo. Vale, venga. Within players. A ver, esto es muy raro, en verdad, ¿eh? Esto es muy extraño. Porque es que los sonidos van fatal. Vale, este es Cieza. Hostia, qué malo soy. Vale, muerto yo creo, ¿eh? Y a la rueda he cambiado de arma. Ah, hostia, ¿y esto? O sea, me he caído. La virgen del compañero. Bueno, que me ha hecho una partida, pero vaya, que no he visto la bomba, cómo se pilla. Vale, buena. Vale, muero. Te entiendo una mierda, tío. Ah, vale, bombas, ¿esto qué? Sí, que el agazo, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Qué es la E? La E son habilidades que pidas del suelo. Ah, amigo. Ah, amigo. Ah, vale, que eso... Hostia, es el salto, tú. Vale, buena. Uno menos. Pues esto es muy random, en verdad, ¿eh? Vale, setbox está muerto. Vale, ¿esto qué es? Las píldoras. Hostia, mirad cómo corro ahora. Maravilloso. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, cambio... A ver, Cieza, deja de pegarme, cabrón. Pues muérete. ¿Cómo? ¿Cómo sé? ¿Cómo la tiro? Es que no lo sé. Pero vas a morir, ¿eh? Creo. Es más... Se la ha pasado. Pero... Se la ha pasado, ¿no? ¿Cómo la ha pasado? De un puñetazo. Vale, ese se ha muerto. Pero es que no entiendo muy bien el tema de... Hostia, es que... Es que funciona muy mal esto, de verdad. Es raro, la verdad que es raro. Es muy extraño. Claro, porque... ¿Sabéis lo que pasa? Que los... ¿Cómo decirlo? Los sonidos funcionan muy mal. O sea, como que van con retraso, quizás. Sí. O sea, van como con retraso. Sí, sí, sí. Disparas y suena la... Bueno, ahora mismo yo no escucho ni mi arma. Sigue parando. Es muy raro, tío. Dios, es que encima... Hay disparos... Que no funcionan bien. O sea, qué rollo que... Se nota que están rotísimos. Sí, sí. ¿Qué quedamos? ¿Tú y yo solo? Sí. Así. Mi pregunta es... ¡Hostia, espérate! ¿Pero esto qué es? No tengo ni idea dónde está la bomba. ¡Tah! Pero, hijo de tu madre, pero, pero, pero... ¿Cómo te la he hecho ahora? De un puñetazo. Pero, ¿cómo te pego? Pero... Ah, vale. A la V. No va, ¿eh? A la V pega, ¿no? ¿No? A la C, a la C. Ah, no. No, tampoco, cabrón. Ah, no, a la F, a la F, a la F. Pero ahora... Ah, vale, vale, vale. Mierda. No, estoy muerto, tío. Estoy muerto. No puede ser verdad, tío. No puede ser verdad. A ver. Vamos a ser sinceros, ¿vale? Ya lo sabéis que yo siempre intento ser lo máximo sincero posible. Eso quiere decir que cuando una cosita creo que no está del todo muy divertida, o del todo muy apta, ¿vale?, para ser jugada, etc., pues, quieras o no, no es. Bueno, que no sé muy bien la gracia de esto. No por nada, sino porque funciona muy extrañamente. O sea, funciona muy, pero que muy raramente. O sea, a nivel visual, es feo. A nivel visual es muy feo. A nivel de todo es feo. O sea, no sé muy bien por qué, pero es muy extraño. Porque, es más, se me ha petado el juego, ¿eh? Vale, no. Funciona muy mal todo. O sea, funciona muy extrañamente. Es más, Cieza, desde el máximo respeto posible, ¿qué te ha parecido el juego en estos cinco primeros minutos? Espectacular. O sea, he dicho, vaya juegazo y se me vaya hasta el wifi. Es que es muy raro. O sea, yo reconozco que es muy extraño. Vale, Waiting for Players. Mi pregunta es, ¿estás en el mismo que yo o no? Ahora sí, es que se me había ido. Vale, 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 vale. Vale. Vale, mi pregunta es... La mecánica realmente es el tema de las... De las bombas, ¿no? Ah, ¿tú estás jugando ahora? Sí. Ah, o sea, pues no estoy partida. ¿En serio? Vale, pues entonces fuera. Vale, salgo. Vale, Leaf Game. Vale, entonces, ¿cuál es la mecánica real del juego? ¿Tenemos una bomba y ya está? Que es tipo... Sí, como la patata caliente, tú tienes una bomba y se la tienes que ir pasando hasta que explotes y así vas eliminando a la gente. Y se te acerca el tío con la bomba, lo matas y como va yendo hacia atrás, pues no se puede alcanzar. Necesito el rato. Es muy raro. A ver, la mecánica del juego, quieras o no, tiene buena pinta. Es más, el tema de la muerte, ¿vale? Que te vuelva hacia atrás y tal, también me mola que te cagas. Porque, quieras o no, juegas muchísimo con lo que tú has dicho. Con el tema de que una persona tiene la bomba. O sea, sí, tiene la bomba, te la cargas y se aleja de lo que es el personaje porque vuelve a un estado anterior o en una posición anterior. Pero... Pero eso. Sí, me daría más modos también. Dos o tres modos, aunque sea. Supongo que tendremos más modos. Tiene pinta. Pero ahora mismo creo que solo está ese. Pero mi pregunta es... Mi pregunta es... Por ejemplo... Playtest... O sea... Esto supuestamente es... una... Una cola para jugar. Pero mi pregunta es... No funciona nada aquí. Sino que... Aquí no se puede hacer nada. Sino que es Playgame, sin más. Sí. Entonces, qué gracia tiene... O sea, es que no lo entiendo. O sea, no entiendo eso, entonces. Invítame otra vez porque creo que se ha bugueado. Vale, voy. Ya os digo, está muy verde. Está demasiado verde. Está extremadamente verde. Porque no funciona el todo muy bien. Vale, supuestamente ya estás o no? Yo creo que no. Vale, ¿puedes imitarme tú a mí? Es que encima le he dado... Encima le das a Play y no lo puedes cancelar. Me acabo de... Le he dado Play sin querer. En plan de... En plan de... Bueno, pues aquí estoy. ¿Tú qué tal? ¿Estás bien, Barba? Yo perfectamente bien, por Dios. Hoy el último streaming antes de irme... De irme de viaje ahí. Vamos a hacer un streaming aquí de puta madre. Y de repente... ¡Bum! Ya está. Maravilloso, hombre. O sea, todo súper bien. O sea, todo genial. Todo, todo... Vamos. Estamos... De una manera increíblemente buena. Que por cierto... Vale. Por cierto, os voy a decir una cosita. Vale. ¿Cómo me sale eso a mí? Invitado, David. Vale, ya está. Jugar. Vale. Os voy a pasar algo... Que bajo mi punto de vista... Sí merece muchísimo la pena, ¿vale? Voy a buscarlo. Creo que lo tengo en el móvil. Ah, no pensaba que era mapa nuevo. Vale. Let's go. Vale. Voy a buscarlo, ¿vale? Es un juego, justamente... Que es el que dije al inicio del streaming. Es un juego que es de vikingos. Que es muy al estilo Pathfinder. Y que creo que lo vamos a traer. No sé cómo, ni cuándo, ni en qué plataforma. Pero me gustaría traerlo. Porque tiene una pinta espectacularmente bien. Y justamente... Da la casualidad que esta semana... Ha salido una... Una traducción no oficial. De... Al español. Entonces... No sé cómo se llama. Voy a buscarlo, ¿vale? Creo que es viking algo. Es viking algo. Ah, bueno, espérate. Salió justamente... Vale. Viking Conkers, creo. ¿Conkers? Conkers... Conkers algo. Vale, esto ya empezó, joder. Espérate. Bueno, es que... Los bots no saben ni pasar la bomba, ¿sabes? Vaya, que te metes a jugar, te metes tres bots y te quedas mirando. Porque la bomba, vamos, o la pasas tú o la pasas. Porque, espérate, mi pregunta es... Entonces, no tenemos que pegarnos entre nosotros, ¿no? Realmente. Claro, o sea, entre el que tiene la bomba. Tú tienes que espantar al que tiene la bomba. Pero ya está. Sí, sí. Y claro, tú puedes ir más... ¡Hijo puta, me la has pegado! ¡Casi un tubo! No puede ser. Uf, se la ha pasado. Maravilloso. Maravilloso. Y señor rey, ¿qué tal estás, tío? Bienvenido. Bienvenidísimo. Maravilloso. ¡Ah, que lo tengo yo! ¡Oh! Vale, o sea, confirmamos que he ganado. Porque si no pueden pasar ellos las bombas, ya está. No, pero tú me la has pasado a mí o me la has pasado a mí? No, 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 no. Él, 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 creo. Ah, por entonces sí puede. ¿Esto qué es? Me la he pasado tres veces. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? No, pero a lo mejor será como pegamento, ¿no? Para quedarte pegado o algo. ¡Ay! ¡No! ¡Que es un héroe! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Ah, es para los enemigos! ¡Qué guapo, tío! Esto sí me mola, ¿eh? ¡Hostia, esto sí me mola! Vale, Stevie muere. Ya está. Maravilloso. ¡Ay, no, no, no! Quedas tú contra la guapa. ¡Ay, a puta mierda, tío! No puede ser verdad. No puede ser verdad. Es que no sé irlo. Vale. Pero, pero... Esto con gente sí que está gracioso. Pero, ¿qué hace? Vale, fuera. ¡Mierda, que tengo la bomba! Vale, fuera. Ya está. A tomar por saco. Es que se ha caído. ¡Qué buena, tío! ¡Qué grande, joder! ¡Qué grande! Vale, buena Vale, ah, vale, que tengo yo la bomba Vale, fuera Te la paso Vale, supuestamente me está persiguiendo Entonces, la idea es Salir por patas Vale, salir por patas y que no me la pegue Vale, buenísima Buenísima Vale, o sea que yo he ganado Bien, maravilloso, bien, perfecto, genial Vale, brutal Brutal, o sea, aconsejo A todo el mundo que se lo compre Ay, Dios mío A ver, nos preguntan que si vamos a jugar a Overwatch A ver, Rey, te explico El día 6 me voy de viaje Entonces, hoy es el último streaming Antes del viaje A mediados de octubre aproximadamente Volveremos Entonces, a mediados de octubre pasan Muchas cosas Nueva temporada del canal Volvemos a horario de tarde 100% 4 horas mínimo de streaming Y además Tendremos jornadas Para jugar con más gente Eso quiere decir que Yo quiero traer Overwatch 2 Vale, ya que es un free to play Ya que a mí personalmente Me parece un juego Gardaco increíble Por lo menos el 1 A mí me gustaría jugarlo Con lo que es la comunidad ¿Vale? Serían días en los que Bueno, pues meteríamos a más gente Dentro del streaming Sería muy rollo de chill Toda la gente que quiera jugar Que juegue y ya está Y sería pues una vez por semana Una vez por quincena Yo qué sé Aún no lo tengo A 100% como Como sería Así que hasta que no vuelva del viaje No lo voy a probar Y me jode muchísimo Porque tengo muchísimas ganas Y es justamente lo que os dije antes Da la casualidad que esta semana Es el Steam Fest Y me jode que te cagas Irme justamente en la semana Donde hay infinidad de demos Que quiero probar Y ya no es eso Sino que justamente Desde ayer por la noche Tengo la clave de Manor Lords Que tiene una pinta Brutalmente buena Y no voy a poder hacerle Por ahora Las primeras impresiones Y es en plan de Mierda tío Qué pena Qué pena porque tengo Muchísimas, muchísimas ganas Tengo unas ganas infinitas De probarlo Porque creo que va a ser Uno de los mejores juegos Vale, mierda Tengo el este yo, eh Voy para allá ¿Dónde va? Toma Toma Cabrón Pero cómo me la ha pegado Te la he pasado Mierda Pero qué cojones Pero cómo me la has pasado Cabronazo No, tú No, tú Tío, que me matan Mierda Qué cabrón, macho Qué cabronazo Hoy no tenemos cámara Porque la tengo Desconectada Justamente Esta semanita Estoy trabajando En ciertas cosas Fuera de lo que es Twitch Y tengo Bueno Necesito la cámara Para hacer fotos Entonces no Era Era Un follón Porque pensad que Cada vez que desconecto La cámara Tengo que configurarla Entonces Mañana tengo que seguir Trabajando en ello Y sería muy inviable El hecho de Conectarla para esta tarde Para dos horas Configurarla Desconfigurarla Para mañana Etcétera Así que dije Mira Pues prefiero hacer streaming Sin cámara y ya está Por más que nos duela Maravilloso esto Tío Eh Cieza ¿Qué tal el día? Tío Pues genial Cuéntame algo Lo que tú quieras O sea Vamos a Antes estuve echándome Un overwatch Antes de que lo cerrara Sí Y bueno Ya mañana Yo creo que le daré Un rato Tengo ganas Tengo ganas Tengo muchísimas ganas De jugarlo Es más ¿Cuál es tu personaje Preferido? El que más le he dado Ha sido el El Genji Sí Es el de la katana Sí, sí Y a la Ana Que es la healer ¿En serio? La sniper A mí me flipaba O sea A mí me flipaba Jugar con Ana Pero soy mejor Con D.Va O sea Con D.Va Soy muy bueno Y con Soldado Que la D.Va Esa está chetadísima D.Va es buenísima D.Va es muy buena Y Soldado es la hostia O sea Es muy básico Porque es un personaje Súper básico Que con la ulti Esa que tiene Y tal No sé Pero es muy básico Pero con Genji O sea Nunca supe jugarlo Macho Es que es complicado Al principio es complicado Y con el que tampoco Se me daba nada 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 Bien Era con el otro Con el Con el Con el Con el Con el pistolero Ah sí El McTree Ese McGree Creo que es Pero fatal O sea Pero súper mal Pero muy brome y mal ¿Quién? El Reaper El Reaper El Reaper se me da fatal también Pero mal de cojones O sea Pero súper Súper mal El que me molaba Que te cagas Era Reinhard Ah el El que te enviste El Del escudo ¿No? Buah Buenísimo con ese Es más Es que suelo ser más tanque realmente Y señor Matuke ¿Qué tal estás? Bienvenido Bienvenido a Uno De los Peores juegos Con diferencia Que hemos streameado No Me puedo esconder Yo lo siento muchísimo Pero es la verdad Uno de los malditos Peores juegos Que he streameado en mi vida Solo que tengo contrato Tenemos que hacer dos horas Porque es O las hago hoy O inflinjo el contrato Entonces No me queda otra O sea Lo siento Pero no me queda otra Joder Así que vamos a intentar Vamos a intentar hacerlo Vamos a intentar hacerlo Pues de la mejor forma posible Porque no me queda otra Del Unreal A ver Supuestamente O sea Lo que más extraño del juego Es que la propia empresa Me ha dicho Que es Que a la gente Que le guste muchísimo El tema del Del Counter Strike Y del Valorant Le iba a gustar mucho Y yo me pregunto ¿En qué se parece esto? A Valorant ¿Y qué se parece esto? A Counter Strike En nada Es más Me pegaba muchísimo más Un Unreal Tournament ¿Vale? Porque era una maldita locura Solo que yo recuerdo Horas Y horas de diversión ¿Vale? Horas y horas de diversión Mira que cabrón Que voy a morir cabrón Vale Se lo voy a intentar pegar a un bot ¡Toma! ¡Dios! ¡Buenísima tío! ¡Buenísima! ¡Qué rata! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Hombre, a ver Esto con más amigos Tiene que molar muchísimo más ¿Vale? Porque pensad que la mecánica Funciona muy sencilla Hay una bomba Esa bomba la tiene un personaje Cada vez que llegas A otro personaje Y le pegas Un puñetazo Se la pasas Entonces Es muy cabronazo esto ¡Eh! Mierda Muero ¡Ah bueno! Espérate Que es gente real No, no Es un bot ¿Seguro? Este no es un boss Este no es un bot Se llama Que va Ese tío no era un bot Por cómo se movía Ya no por nada Sino porque No tenía skin de bot Tenía skin de persona real Ah sí Tiene ping Sí ¡Qué guapo tío! Era una persona O sea Que nos ha ganado Una persona realmente Maravilloso Bueno pues nada Pues No nos queda otra Que aceptar la derrota Yo te he matado a ti Cieza Sí a los ratas Yo lo siento muchísimo A ver Pero bueno A ver No No rata tío ¡Ojo! Y señor Pato Muchísimas gracias Por esos 27 malditos Mesecitos Compartiendo la suscripción Por aquí ¿Qué tal estás? Por Dios Bienvenido Espero que todo vaya Muy pero que muy Pero que muy bien Y Pato Nos vemos a la vuelta ¿Vale? Tengo el viaje justamente El día 6 Que ya lo sabéis Que me voy de viaje Pues de trabajo A hacer cositas Muy guapas Que no puedo decir nada Ya os comentaré A la vuelta Un poquito más Y espero que todo vaya Muy pero que muy bien Que nos vemos a la vuelta Y que a la vuelta Se prende la huea A la vuelta realmente Es cuando de verdad Empieza todo esto A reventarlo Y señor Matuke ¿Cuántas ¿Cuántas llevas? ¿Es la primera? ¿Es la segunda? ¿Es la tercera o es la cuarta? Porque Matuke Tengo que decir Una cosita Vale Voy a intentar hacer esto Esperad Toma Pasamos bomba Mirad Voy a decir Una cosa Importantísima Esta cosita A ver Twitch A nivel interno Está fallando en algo Por ejemplo Tengo ya 4 personas Que las suscripciones Se le han cancelado Dentro del canal ¿Vale? O directamente Que lo tenían Recurrente Y se las han cancelado No sé muy bien ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? No tengo ni idea Entonces También sé de gente Que por ejemplo Le ha quitado el follow Al canal Sin que ellos Realmente Quitasen el follow Ya no por este canal Sino por cualquier Canal que veáis Que estáis suscritos Miradlo ¿Vale? Porque puede ser que Penséis Que realmente Estáis suscritos A un canal Y que al final No lo estéis Pero por fallo Interno de Twitch O algo que está sucediendo A nivel más interno No sé si es que Están haciendo cambios No tengo ni idea Pero vamos Es muy raro Porque justamente Durante este último mes ¿Eh? Durante este último mes Los fallos Han sido Garrafales Y son gente de confianza Vale Que no son gente random Que me dice Oye barbas Que no, no, no Son gente que realmente Lleva suscrita Muchísimo, muchísimo tiempo A lo que es el canal Son gente de la comunidad Que forma parte Incluso hasta de Qué cabrón ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué has muerto o qué? ¿Qué hijo de...? ¿Cómo? No puede ser Que ha hecho la misma ¿Qué te pasa Cieza? ¿Qué te pasa Cieza? ¿Algo que decir o qué? Dios La iba a hacer empitísima ¿Qué te pasa señor? ¿Qué te pasa? O sea Me has intentado vacilar Y al final Te he vacilado yo, ¿no? Es que como no sé Quién eres tú Y quién es el otro A ver Pues me está gustando más ahora Toma Pasamos Qué lata Buenísimo tío A ver Con gente real Mola más Claro Con gente real Mola muchísimo más Matuke, ¿estás ahí? Ey ¿El que lleva la bomba tú o el otro? Ya, yo, 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 yo ¿Dónde está el hijo de su madre? Guay Es una persona real, ¿eh? Ese tiene que ser desarrollador o algo Ese se controla Totalmente Esto es muy bueno, tío Esto es extremadamente bueno Mi pregunta es Matuke, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Ey Vale, espera Te voy a ir para mi menú Que tengo cuatro mil Dice Ey Ah, vale, venga ¿Por qué? Matuke, ¿qué te pasa? Hoy es el día más rando del mundo, tío O sea, hoy justamente Que es el último stream Antes del viaje Con este juego Con este matuke en el chat Maravilloso O sea, me voy a ir Con Con el listón muy alto, ¿eh? Pero extremadamente alto Vale, tengo cuatro mil Voy a comprarme cositas por aquí Los cascos están bogeados Sí Me he comprado el El legionario azul Y está bogeado también Sí Pero mi pregunta es ¿Te sale pelo o no te sale pelo? No, no, no Estoy calvo Me compro unas orejitas What? Mira, tú mueves el pelo No O sea, te veo pelo sin más Ah, no, pues yo me veo calvo Vale, voy a comprarme Una camisetita por aquí Vale, una que sea top Vale, son cinco mil estas Es que no merece la pena Creo yo romper esto Vale, pues ya está Voy a comprarme Vale, ¿todos los hombros Están bogeados? No creo Yo creo que lo corro del legionario Sí, pero lo de mano No creo Hola, ¿qué tal? No veo el día, vaya Soy el mago, Barbas Solo que también os digo Da la casualidad Que cuando te pones el sombrero Tu personaje le cambia el pelo Es muy extraño, ¿verdad? Súper extraño esto Solo que también os digo No sé si me interesa Ponerme el sombrero No me interesa, ¿eh? Porque pensad que voy a ser Más fácil de pegar De meter un puñetazo en la cabeza Tú piénsalo, ¿eh? O sea, tengo mis dudas realmente De si me merece la pena O no me merece la pena No lo sé Oye, por cierto Si alguien De los que estáis dentro del streaming Os queréis unir A una partida meme Ya lo sabéis Que va a ser gratis esto, ¿vale? O sea, que está justamente Para el Next Fest Y lo podéis probar Y podéis descargar Lo que es la demo Matuque Te comento Cuando volvamos del viaje Mi intención es hacer Jornadas De comunidad Eso quiere decir que Vamos a organizar partidas Ya sea A juegos de rol Juegos Shooters Cualquier juego Que pueda ser divertido Con más gente Dentro del streaming Lo vamos a hacer Es más Quiero hacer Quiero hacer este Mirad Solo que me han comentado Que es un poquito lento Solo que a mí personalmente Me gustaría muchísimo Mirad Voy a intentar mirar por aquí O sea Voy a intentar pasar esto Vale, ¿dónde está esto? Pi, 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 pi Vale, vamos a buscarlo Mirad Se llama Gloomhaven, creo Que lo dieron justamente Hace nada Dentro de la Epic Store Voy a ver si lo encuentro por aquí Vale, Gloomhaven Justamente se llama Y lo tenemos dentro de la Gloomhaven Y es esta de aquí Tiene muy buena pinta Porque justamente es Una versión Digital virtual De un juego de mesa Solo que Parece ser que Jimbo Lo probó Y dijo que era un poquito lento Que quizás para el tema Del streaming Tengamos que jugar un poquito Off streaming Para probarlo Y para ver un poquito El tema de las mecánicas Toma Que susto, coño Te lo he pegado Pero, ¿cómo me lo ha pegado? Adiós A ver El juego al final mola, eh O sea No es tan malo, eh Solo que Es un poquito random Vale, es un poquito extraño Si a mí me recuerda Uno No sé si lo habrás jugado tú Alguna vez Que se llama Craft Game Que era como el juego del calamar Que es free to play No No Pues yo creo que el rollo es ese Solo que también os digo Pero en este lo disparaba Sí Y es como eso Es como el juego del calamar Y hay muchos niveles Uno es como la bomba como este En otro tienes que pasar La zona esa de los cristales Sí De la fuente de cristales Y así Yo creo que va por ese rollo Pero shooter Oh mierda ¿Sabe lo que me pasa? El mapa, macho Que siempre es el mismo Coño Ya no es que sea siempre el mismo Sino que no tiene Texturas ni nada Entonces Me da la impresión De estar jugando a algo raro A una alfa Pre-alfa 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 ¿No? Sí, es que tiene pinta De estar súper verde Sí Es el problema que me da con esto Que por ejemplo Si tú realmente vas a sacar una demo Dentro del festival De las demos de Steam No sé Quizás La mejor versión O la mejor manera Para poder venderla Quizás no es Este Esta forma Porque Luego el juego Realmente es divertido O sea O sea Es que es divertido O sea Cuando Sabes las mecánicas Vale, buenísima Buenísima Acá ¿Quién me la has pegado a mí? ¡Qué bronazo! Hostia, muero tú Tengo que matarte Para que vuelvas ¡No! Casi O sea Es divertido O sea El juego al final Es divertido Pero ¿Qué pasa? Que te lo venden muy mal O sea Te lo venden extremadamente mal Te lo venden de una manera En la que realmente tú Primero no sabes Muy bien Por qué funcionan estas cosas así A nivel gráfico Ya lo habéis visto Que los personajes están Bueno Son personajes muy normales Vale, tampoco Lo vamos a poner aquí Y nos vamos a poner aquí Un poco tiquismiquis Pero El escenario Tío Si sacan una demo Para efectivar este videojuego Y lo sacas con un mapa Y un modo de juego Pues yo qué sé Cúrrate ese mapa Aunque sea, ¿no? Sí, es extraño Es un poco extraño Porque luego yo lo miro En Steam Y por lo menos Está pintado ¿Vale? Que es una gilipollez Como una casa Pero tiene Por ejemplo Esto de color amarillo Esto de color verde Esto de color tal Porque Yo que me metí En unos días Rollo en plan de Voy a aprender un poco De Unreal A ver Esto es Unreal 100% Esto realmente Son assets Sin más O sea Lo único que han puesto es Las skins Del propio juego Y hasta es más ¿Juraría? Que los personajes estos O sea Los bots Son los típicos Assets Que te vienen ya En Unreal O sea Le falta Porque Si puedo entender Que por ejemplo Estamos en un sitio Que es un Coliseum Y tal Que esto sea muy simple Pero ponme Unas texturas Aunque sean Las texturas Más simples del mundo Pero por lo menos Que no me haga pensar Que esto No está trabajado Porque Mirad esto Bueno Dices Por lo menos Tiene texturas aquí Rollo maderita Yo que sé Lo que es esto Pero por lo menos Tiene color En cambio Todo esto No tiene nada Y a mí Personalmente Como que no me termina De cuajar del todo Es muy cool Claro Es que es eso Es que no está trabajado Y Ya te digo Cieza Claro A lo mejor Esta no es la versión final Y están jugando una demo Antes de La demo oficial A ver A lo mejor No tienen que dar acceso O lo que sea No Tú piensas que esto es la demo Que te puedes descargar Sin más Y ya está Yo es que Antes de descargarme el juego Ponía a solicitar acceso Y antes de solicitar acceso Ponía a descargar demo Sí Entonces solicita acceso Y no sé yo Si es que tienes que esperar A que te den ellos acceso No, no, no No Porque realmente el acceso Era para hacer O sea Para probar la demo Antes de hoy O sea Que es la misma demo Realmente Entonces Es la putada tío Porque no No es buena forma De vender el juego Creo yo Porque el juego Es lo que yo he dicho antes Tiene O sea La mecánica Me parece divertida Que tengamos Una bomba Que vayamos Pasándonos la bomba Entre personajes Puede ser más bueno Más malo Tal Pero a mí me gusta A mí me divierte Esto con más gente Tiene que ser súper divertido Pero ¿Qué pasa? Que todo lo demás Todo lo demás Es más No Es que mirad Es que este arma Ni suena Es verdad Yo creo que hay un arma bugueada Es que no suena el arma Entonces Yo creo que esto no está O sea No No está Ni Para sacar la demo Ni para gastarte dinero Contratando un streamer Para que lo enseñe Porque Claro está A mí me han pagado Dinero para enseñar esto Hombre Viendo el juego O sea Y es en plan de Pero ¿Cómo quieres Que te venda yo esto? ¿Cómo quieres Que yo muestre el juego? ¿O que muestre Las bondades del juego? Si realmente El juego Es extraño ¿Vale? Porque Hay muchas veces Que hemos traído Ciertos patrocinios Que Bueno Los juegos No eran del todo muy buenos Pero tal Pero por lo menos tenía Joder Se notaba que por lo menos Tenía Un mimo Pero esto Me parece muy extraño O sea Extremadamente extraño Es inviable Imposible ¿Vale? Que yo realmente Te pueda decir Oye mira Descárgate la demo Porque merece muchísimo La pena Es más Yo siempre lo he dicho Sinceridad Ante todo Cuando una cosa No es buena Aunque me hayan pagado Por jugar a ello O por enseñarlo Yo lo voy a decir ¿Vale? Porque creo que Mi Mi honor ¿Vale? Como creador de contenido Está muy por encima Entonces Es muy raro ¿Sabes? Eso es muy raro Me parece No sé Extraño Dime Yo creo que Se han tenido que gastar Todo el presupuesto En pagar a los streamers Para que jueguen el juego No sé No tiene otra explicación No sé O sea La mecánica me gusta Es más Me imagino esto Con diferente Yo que sé Rollo Modo de juego diferente Por ejemplo Un deathmatch ¿Vale? Que cada muerte Tenga puntuación Bien El tema de la bomba Bien El tema de yo que sé Pues cualquier Un Incluso entre dos equipos De capturar la bandera Que una persona De dos equipos Lleve la bandera Y tenga que estar Más tiempo con ella También me parece Súper divertido Pero Que a mí me dijeran Es más Os lo voy a leer Tal cual Me lo pusieron ¿Vale? Mirad Me parece muy raro O sea Me parece muy extraño Porque Lo que me han vendido No es lo que me están mostrando Dice Vale A los fans de juegos Como Counter Strike Y Valorant Les encantará Sitback Y es lo que yo digo No tiene mecánica De Counter Strike No tiene mecánica De Valorant Si me dices justamente Un estilo de juego Entre comillas Un Real Tournament En su día Que era muy de saltar Era muy de tal Quake Bueno Te lo podría comprar Entre comillas Entre muchísimas comillas Pero Valorant Un estilo competitivo 100% Counter Strike Lo mismo En el que cada movimiento Es Lo más preciso posible Todo súper lentito ¿Vale? Para posicionarte bien Para pegar Etcétera Esto no justamente Es lo contrario Macho Es que es justamente Lo contrario O sea Es Rapidez Saltos Aquí no te escondes En una esquinita Para pegar un tiro Entonces Es diferente ¿Vale? O sea Yo me pensaba Que íbamos a tener Más Estilos de juego Porque que tengamos Solo esto Es extraño Es muy extraño Pero bueno ¿Quién tiene la bomba? Vale Pip Y luego Son más inútiles Que yo que sé A ver También es eso El bot No tiene inteligencia Sino que realmente Mirad Es Vale Miradlos ¿Veis? Pero cabronazo Que estoy enseñando Los bots Míralo Como van Los bots Vale Ya está Listo O sea Es que no se mueven O sea Si tú tienes La bomba Ellos No van a hacer Como que tú Tienes la bomba Sino que van a hacer El gilipollas Con perdón En plan Vale Fuera bot Vale Ghost Fue eliminado Vale Como esté muy cerca Si te la pegan Ya pero tienes que estar Súper cerca En verdad Vale Supuestamente La bomba Queda un bot Vale Es esa por aquí Vale Solto esto Hostia que volazo Me ha pegado Y señor Matos Que tal estás Bienvenido Matos A ver te comento Free to play Que justamente A partir del día de hoy Tiene demo En Nextfest Que ya lo sabéis Que es el festival De las demos Dentro de Steam Nos han contratado Para enseñar el juego El problema Es que el juego Es muy difícil De enseñar Tiene Muy buena base En cuanto al tema De la mecánica Del propio juego Pero Es muy raro A nivel visual Porque tiene pinta De que No han trabajado Nada más Allá del gameplay Y el gameplay Tampoco es una locura Ojo Que el gameplay Tampoco es una locura Que digamos Dios mío Cómo se maneja esto Sino que es un shooter Sin más O sea Muy frenético Muy tal Sí Perfecto Genial Pero le falta chicha ¡Un cabronazo! ¡No! ¡Pero qué hijo De tu madre! Me acabas de meter La bomba al final Buenísimo Qué cabrón Tío Buenísima O sea Muy pero muy buena Se me parece Este que hizo Ubisoft Que quedó en nada Que era un Battle Royale Me suena ¿Cuál es, Matos? Es más Juraría que Ubisoft No ¿Quién me ha mandado Hoy un email? ¿Quién me ha mandado A mí hoy un email? Vale Ubisoft Cierto Que van a sacar Un nuevo juego competitivo No Cooperativo Shooter Que se llama Porque me pareció Muy raro A mí también me llegó Algo De la bandeja De Proyecto Proyecto U Creo que se llama Sí Proyecto U Que yo no sé Ni que iban a sacar Un juego Ni idea By The Project U Es más Dijimos justamente Dijimos justamente Hace una semanita Que no sabíamos Qué juegos tenía pendiente Ubisoft Para este año Y me parece muy raro Que sea esto también Muy random Y van a sacar también Un The Division Que es como una especie De un Skate Frontarco Pero Free to Play quizás Sí Es muy random O sea Creo que Creo que están perdidísimos En verdad Tanto Ea Con un Tarkov Que lleva en vez En acceso anticipado Yo no sé cuántos años Ya pero Tú piénsalo A día de hoy ¿Es viable Que tú pelees Contra Contra Tarkov? No Es inviable Es que no puedes Y ahora ha salido otro Que no sé si lo conoces El Marauders Acaba de salir hoy En acceso anticipado Marauders Me suena Sí Que rollo así Pero cooperativo Con gente Ah vale sí Tiene muy buena pinta También os digo Algo muy curioso Es El que Van a sacar El que te pasé Por Discord Cieza El Free to Play Estilo Diablo Ah sí Tiene muy buena pinta Mirad Os lo voy a pasar por aquí Se llama Sí pero que Esos tipos de juegos Sea Free to Play No sé hasta qué punto Ni idea Se llama Se llama Andecember Pero sale Andectubre Vale O sea sale El 12 de octubre Supuestamente sale Versión Free to Play Tanto para Steam Como para Google Play O sea tiene pinta De que va a pelear Codo con codo Contra Uno Diablo inmortal Y supongo que Luego tirará Por ese Diablo 4 Supuestamente Pero vamos Tiene muy buena pinta Tiene muy Pero que buena pinta Y es pues Una acción RPG Estilo Diablo sin más Tiene buena pinta Y Free to Play Por lo que tengo entendido Si no recuerdo mal Es más Tiene demo Ojo Ojo que tiene demo Es más dice Es un juego de rol Y acción de combate En el que el jugador Podrá superar Los límites convencionales Combinando habilidades Y runas de vínculos En fin Conviértete en cazarrunas Y disfruta de la emoción De mejorar Gracias a los botines Conseguidos What Hombre Tiene buena pinta En verdad Tiene muy buena pinta Y yo ya os digo O sea Me he quedado Con muchísimas ganas De De probar El El Manor Lords Que justamente Tengo la Bueno Hoy ha salido La La demo Y tengo muchísimas ganas Pero bueno Lo probaremos Al volver entonces Y veremos A ver que tal funciona Por cierto ¿Cuánta gente Streameando este juego? Tú solo Creo Yo solo Por lo menos Antes estaba solo tú Sí Es normal Digo Bueno ¿Nos echamos otra o qué? No sé Yo vamos Yo Venga Find new game Venga Find new game Y Ah Hostia Vale Espera Voy a intentar Buscar El Conkers Conqueros Vikings Es que no sé Cómo se llama Tío El juego Este Vale ¿Cómo podría Yo mirar esto? Porque Es un Un RPG De vikingos Sin más Que tiene una pinta Fabulosa Solo que estaba En inglés Y justamente Esta semana O durante Estas últimas semanas Ah vale Se agraron una versión A ver Pásamelo Por El chat De Twitter Ese Lanos De Vikings Ahí está Mirad Qué maldita locura Esta Mirad Cómo mola Este juego No coño Que este no es Que este es el que nos dijo antes No 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 A ver Este mola muchísimo Vale Este es un juego de ardeaco Pero no es este Mirad Os voy a intentar buscarlo Vale Vamos a buscarlo por aquí Pipipi 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 Vale ¿Dónde podría yo? ¿Dónde podría yo encontrar este juego? Es que juraría O sea Me lo guardé ¿No? No 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 porque lo vi ayer por la noche Lo vi justamente ayer por la noche Y dije yo Uh Qué buena pinta tiene esto Pero no lo guardé O sea Lo tengo guardado en el móvil Pero No tengo aquí el móvil Voy a instalar un diciembre Matos Cuando lo pruebes Dinos qué tal ¿Vale? Que por cierto Ya os digo Hay Juega ardeaco Es increíble Durante estos días del Steam Aprovechadlos Porque merecen muchísimo Muchísimo la pena Yo cuando tenga un ratito Intentaré jugar a algo Pero vamos Va a ser inviable Va a ser imposible Vale Yo creo que es Vikings Yo creo que el juego se llama Vikings Entonces Voy a intentar buscarlo Vamos a intentar buscarlo Vale Este no es El juego salió Hace tiempo creo Ah ya ha salido ya Sí, sí, sí Claro, claro, claro Es un juego más o menos viejo A ver Más o menos viejo Tendrá Dos años máximo ¿Y qué? ¿De gestión y construcción? No Es como Pathfinder Ah vale Es como el maldito Pathfinder Pero Y luego sacaron Otra franquicia O sea Es una franquicia Que tiene diferentes estilos de juego Por ejemplo Hace poquito Salió otro Que es de la franquicia Pero que está ambientado En otra época Creo que es rollo En la época victoriana Entonces A ver Ah bueno, esperad Ya sé cómo buscarlo Porque si no recuerdo mal Creo que Lo compartió CDKind Entonces me meto en su Twitter Y voy a verlo por aquí Vale Amigo Vale Creo que ya está Creo que ya está Vale Tiene que estar por aquí Tiene que estar Por aquí Vale ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? Vale Aquí está Aleluya Expedition Vikings Vale Mirad Mirad Que locura Expedition Vikings Tiene 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 Tienen Steam Muy positivas De 2729 Tiene Vamos Tiene todo bueno Tiene todo extremadamente bueno ¿No era de la compañía Que hizo el Expedition Rome ¿No? Eh... No creo Este tiene Logite Artists Tiene El Expedition Conquistador Conkers Que este justamente salió En 2013 Y este En 2018 Hostia 2017 salió el juego Hostia que sí Que son de los que hicieron El Expedition Rome No jodas Sí, sí Los de Los de Logic Artists Pues estos son Y tiene muy buena pinta O sea Tiene pintaza Solo que quizás El hecho de hacer una serie De un juego De 2017 No sea la mejor opción Pero Me gusta meterme en Berenjenales Y me gusta meterme en mierdas No descarto Ojo Lo he pensado Incluso muchas veces O sea Os imaginéis Por ejemplo Que los fines de semana Tengamos en Youtube Un vídeo más largo Rollo Dos horitas De algún Episodio De un juego de historia Podría estar muy guapo ¿Verdad? Mira por probar Podría estar guapo Y que realmente sean juegos Que nos apetezcan jugar Que sean juegos Que quizás No lleguen a un público Muy amplio Pero que sean juegos Que la gente Que ya estamos Dentro de lo que es la comunidad Que le pueda gustar Yo quizás lo haga No es fijo ¿Vale? Si no que tengo que pensarlo muchísimo Tengo que Bueno, tengo que ver los contras Las cosas positivas Etcétera Pero No me parece mala idea Porque este juego dura Unas 30 horitas A Dos horas por episodio En 15 episodios Nos lo quitamos de en medio No es mala idea O directamente Sí O directamente hacer Sábado y domingo O sea Sábado una hora Y domingo otra hora O directamente Streamearlo en YouTube Ojo Ojo Que tampoco es mala idea Por cierto Otra Venga Eh ¿Qué coño te has comprado, tío? La gafa Matchmaking failed Sí Es que no sé Yo que sé Habrá tanta gente Que se está saturando Vale Capísima, ¿no? Ahora busca rápido, eh Sí, sí, sí Madre mía Madre mía ¿Cómo es esto? Venga, let's go Madre mía, tío De verdad Qué juego más extraño Ojo Te supongo que eres tú, ¿no? Sí Vale, sí ¿Qué cojones? ¿Qué es? Se lo ha matado Eh, vale Supuestamente Hay humano, eh Sí, sí, sí El Hassel es Supuestamente hay humano Así que Tiene pinta de ser Una persona que sabe jugar Es más Los desarrolladores Fijísimo que están aquí metidos, eh Pero fijísimo Que los dos que nos hemos encontrado Se han desarrollado Fijo Fijo porque no hay nadie más jugando ¿Qué cuesta gente hay aquí? En el facetazo Ya Está súper pequeñito eso Joder Vale Cambio de arma Hay un tío Que me está matando Sin dispararme ¿Qué cojones? ¿What? Mierda, bomba Vale Este Este tío es muy bueno Este tío tiene que ser Desarrollador fijísimo Tío Esto no es normal Vale Bomba mía Mierda Pégasela Pégasela Toma ¿Se la has pegado? Sí, sí, sí Mierda No, no, no Hijo de tu madre No, cabrones No, cabrones Baja Cabronazo Que le voy a la bomba Que Cabrón No Que muero Buena Buenísima Se la lleva Se la lleva Se la lleva No, no, no Hijo de tu madre Me la ha pegado No, que cabrón Tío Me la ha pegado En el último momento Que cabronazo ¿Veis? Es que el juego Realmente no es malo O sea No es aburrido Sino que es divertido Solo que ¿Qué ha pasado? No tengo ni idea ¿Qué me ha sacado? A mí también ¿Qué me ha sacado el juego? ¿Qué? Vale, pues Hora de comprar, Cieza Nada, no nos dejas ni jugar tranquilo No nos dejas ni jugar tranquilo, dice Vale, pues Vamos a intentar comprar ropita por aquí Vale, es que 5000 pavos es muchísimo Sí, la ropa blanquita, 5000 Matos Es que Es todo muy feo Si el problema principal es ese Que es todo extremadamente feo Las mecánicas no son malas Pero el juego es feo de cojones O sea, es que es horrendo La interfaz, horrenda Los mapas, horrendos Todo O sea, todo es horrendo El sonido está rotísimo Armas que no Que no suenan cuando disparas No sé Es todo muy raro Menú sin música Menú sin música O sea, es que no tenemos ni música aquí Que yo si queréis os canto Pero vamos, no tenemos música aquí Entonces Es todo muy raro Es todo extremadamente raro O sea, funciona extrañamente Entonces Ay, Dios mío A ver, no tiene fecha Sino que esto es una demo De NextFest No tenemos ni idea Es más No creo ni que salga este año Tiene pinta de que no va a salir este año Solo que también os digo Que la primera vez que la gente lo pueda jugar Tenga este estilo No lo sé No creo que sea lo mejor Vale Personalmente Ojo que me que Hostia mierda Estas gafas me molan más ¿Ya has comprado? Sí Vale Hostia que le va a apretar este disco Vale, voy a comprarme unos guantes Los guantes son feísimos todos en verdad Es más Vale, este me pongo yo Bueno, ya está A ver Me gustaría una camiseta molona Solo que ya no tengo pasta Creo que están tocando algo Porque ahora no funciona ni el matchmaking ¿En serio? Sí, lo he tirado y me pone que ha fallado Vale, pues por ahí Pero a lo mejor han reiniciado servidores Puede ser Ya, pero tú y yo estamos dentro Sí, pero como no han sacado ya dos veces Vale Supuestamente no podemos O sea, es que no se puede ni darle al play Vale, voy a mirar el Discord Suyo, a ver qué pasa por aquí Unirse a feedback Vale ¿Dice algo por aquí o aquí dice algo? No No, realmente no dice nada Feedback Por favor ¿Podríais poner música en el menú? Una música aunque sea de esas de sin copyright Da igual Como la típica música de vídeo de YouTube Da igual Pero por lo menos algo O sea, algo Da ascensor o que sea Sí, 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 algo O sea, rollo, mira, mira YouTube Música Ascensor gratuita Ya está Solo esto, ya está Tú llegas a YouTube Y pones así Es que me va a saltar el copy, fijo Me va a saltar el copy Vale Eh, pones Luffy No copyright music Ya está Y pones Vale, este Ya está El juego O sea, mejora 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 enteros Aquí estamos Intentando jugar un ratito Y ya está O sea, es que el juego mejora ya Es que ¿No te pone nervioso estar en un juego Y que no suene nada? Cieza ¿El qué, el qué? O sea, ¿no te pone nervioso estar en un juego Y que no suene nada? Claro Es que parece que Que se te ha jodido yo Es el sonido Sí, sí Es el plan de Bueno, pues nada Pues nada No, no, no Es extraño Es como diciendo Bueno, pues nada Veamos pues aquí A ver si esto funciona o no funciona Mi pregunta es ¿Salimos y volvemos a saltar Por si hay una actualización? ¿Has leído lo que ha puesto el Oliver este En el general del setback este? Eh, no Fíjate a las 6 y 58 Lo que ha puesto En el general dices Sí El Oliver Arriba del toque pone Que ha puesto 5 párrafos A las 18 y 58, ¿no? Sí Vale, voy a abinarlo Voy a traducirlo Para enterarme de todo Vale ¿What? ¿What? Vale, a ver O sea, creo que están Metiendo el parcha ahora Ya Pero Diz Lo ponemos en vivo ahora Porque tenemos que hacerlo Pero nos estrellamos con una construcción con errores O sea Que lanzan Una versión con errores Una nueva se lanzará pronto Bien Y dice Los jugadores Notarán que intentar iniciar la prueba de juego ya no funcionará Esto se debe a que Steam requiere que usemos una demostración normal para NextFest Por lo que debe descargar una demostración dedicada Desde nuestra página de Steam para jugar nuestras próximas compilaciones de Festi ¿What? ¿Pero qué cojones, tío? O sea, que se ha roto ya O sea, que ya no se puede jugar con esta ¿No? No sé Tiene pinta de que no, ¿no? De que van a sacar una compilación nueva Yo creo que nos ha tirado para afuera Porque estarán tocando algo Y estarán intentando meter parche o lo que sea Vamos a salir A ver si hay actualización o algo Vale, voy a probarlo Venga, cierro el juego A mí te digo que no veas la casualidad Vale, cierro el juego Vale, actualizar Sí Justamente Y señor Matos Muchísimas gracias Por esos 23 malditos mesecitos ya por aquí Oye Matos Al final, ¿qué pasó con la ESA? Porque ya sois varios Los que me habéis dado el feedback Que... Es que es eso Es que funciona muy mal todo esto Porque sois Jimbo Tine Tú Y no recuerdo quién más Vale, que todo se está Vamos, que todo se está yendo al carajo El tema de las subs Que están funcionando muy pero que muy mal No me preguntes por qué ni cómo Pero vamos Tiene pinta de que está rotísimo De que está roto hasta decir basta Muy raro todo O sea, muy extraño todo Pero bueno Se dicen que seguirán actualizando la demo Durante el festival Pero es raro, ¿eh? Esto es muy raro, en verdad Vale, present y que hay Vale, te invito, ¿vale? Ok Vale, David, invítad Venga ¿Qué hora es? A ver si ahora el mapa tiene color o que sea Ya te digo yo que no Algo me dice Algo me dice que va a ser que no Algo me dice que va a ser que no Vale, importante Vamos a colocarnos la ropa, por favor Bueno, ahora el pelo sale Ah, mira, el pelo ahora sale gratis, ¿eh? Yo no me voy a comprar el pelo O sea, que te vas a gastar dinero en el pelo para No me jodas Sí, a mí me sale el pelo gratis ahora O sea, me he comprado el pelo para nada, ¿en serio? Yo no me lo he comprado y me sale No puede ser verdad Mira el casco Han arreglado el pelo El casco sale ¡Oh, mírame! ¡Qué guapo! Vale Que quizás han sacado una versión buena Pero espérate ¡Oh, mirad cómo molamos ahora, por favor! ¿Se han cambiado la ropa o...? La han cambiado como mínimo de orden Sí, pero me parece a mí que hay como otros colores o... Ni idea Vale, putada Si nos ponemos gafas No se puede poner casco Bueno, dependiendo del casco, obvio ¡Oh! Hay casco negro, tío Yo quería este y no este dorado Mierda Bueno, pues nada Tampoco pasa nada Oye, pues vuela un carajo ahora, ¿eh? Bueno, por lo menos lo han solucionado Bien Es más Quizás entremos al juego y sea ahora el mejor juego del mundo Que no te extrañe, caray, a esta gente Venga ¿Play game o qué? Vamos Venga ¡Oh, Dios! Tu personaje como mora, ¿no? Hombre, yo me lo he chetado ya Por eso, que está guapísimo, ¿verdad? Está ultra mega top Y yo, bueno Yo, pues... Enseñando mi... Mi ombliguito No sé, esto es muy raro ¿No te ibas a comprar unos guantes? Sí Ah, bueno, es verdad Tengo guantes, creo ya Sí, ya está Joder, vaya mierda me he comprado Joder, mira 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 que hay guantes Y me he comprado unos rotos Mira que hay guantes Y me he tenido que comprar justamente Unos malditos rotos, tío Me cago en lo que se venía, de verdad Ya os digo Esto es muy raro Y mi pregunta es Entrará, supongo, ¿no? Dice que está buscando Ah, bueno Antes ponía error Dice que está buscando Pero, lo que siempre digo Del dicho al hecho Hay un derecho muy grande 300 horas ¡Uy! Que se me ha metido el audio mío 300 horas más Dime El que se llamaba Riddle Beat Era un desarrollador Era... Era... Era obvio, tío Era obvio El Hassel no Pero el otro sí Vale Bueno ¿Qué vas a cenar hoy? Bueno, no sé Yo tampoco Todavía no lo he pensado Yo no sé si comerme Unos filetes sin texturas Unos filetes sin texturas O un arroz bomba No puede ser verdad, tío Me cago en lo que se venía Tiene pinta de... Vale, matchmaking fail Vamos a buscar otro Busquemos otro sin más Hombre, yo creo que con un poquito... A ver, yo creo que con un poquito de suerte Podríamos jugar mínimo una más Yo que sé Que nos metan en uno pa' uno Ya Hombre Sería divertido, ¿verdad, eh? Pues sí Sería bastante top Vale, pues mientras tanto Voy a mirar esta cosita por aquí Vale Pi, 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 pi Vale, tengo esto por aquí Esto por aquí Vale Tin, 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 tin Vale, este y este Vale, da un momentito que ya Que estoy Voy a contestar una cosa que tiene pendiente Vale Y este de aquí Ok Vale Perfecto Vale, pues nada ¿Qué tal, Cieza? Esto no va No Y tiene pinta de que no va a ir, eh Quizás se ha destruido esto Oye, por cierto Tengo vídeo Bueno, miento Tenemos vídeo Para esta semana Martes, miércoles, jueves y viernes Y para la siguiente Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Son vídeos para YouTube Ya lo sabéis que me voy de viaje Entonces, os voy a dejar contenido de sobra Para que podáis divertiros dentro de YouTube Van a ser ediciones de los directos Y ya te digo ¿Te has cargado, tú? ¿Eh? Sí Estoy dentro Hostia, que no ha metido cinco personas, tú? ¿What? Aquí ahora no hay bots ¡No jodas! Estos son full player, eh Hostia, vosotros le hemos liado ¡Mierda! Solo que también os digo Sigue esto Hay una aquí que me está pillando el spawn, eh Hijo puta Sigue esto sin texturas, eh ¿Cómo que vuelva a la zona seguro? ¡Es de otro modo! ¡Hostia! ¡No jodas! Que sí, que sí, mira ¡Oh! Que tienes que ir a la zona verde ¡Hostia, cómo mola! Vale, 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 vale Ahora sí ¡No! 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 ¡Madre mía! ¿Esto qué es? Ahora sí Ahora sí me mola, tío ¡Qué guapo! Vale, o sea que Quizás lo que ha pasado que Sting Les ha tenido que cargar una Una build Una build vieja Porque no han llegado justamente a las 7 Hostia, ¿y esto qué es? ¿Y esto morado qué es? ¡No! ¡Cabrone! ¿Y esto morado qué es? Es una habilidad, creo ¡Oh! ¿Qué haces? ¿Qué? 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 Pero no llego Pero, pero es que he ido ayer ¿Por qué no sabía lo que era esto? ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando ¿What? O sea que confirmamos que hay más modos de juego ya Maravilloso Sí, pero qué rayada, ¿no? O sea, está todo el mundo en un cuadrado tan pequeño Tú imagínate esto con 20 personas Es mío, mío, mío Hombre, yo supongo que no será para 5 personas Ah, mira, vemos 6 ahora mismo Yo supongo Ni idea Yo estoy muerto, ¿eh? Yo estoy completamente muerto ¿Ya muerto? Yo por más que me duela ya estoy muerto Sí, porque me he puesto a mirar el... Como el... ¡Qué cabrón! ¡Mama también! Como el haz de luces, sé que hay rollo lila moradito Dicho yo, ¿qué es esto, tío? La cosa es amor Pero mi pregunta es... Tiene pinta de ser desarrolladores, fijísimo en esto, ¿eh? Sí, hay algunos que sí, otros son metatestes, nada más Porque vamos... Vale, este... Tiene pinta de desarrollador Solo que yo no puedo mirar... Ah, vale, sí, mirad Vale, Hassel Jacket with a gun Vale, voy a ver si son desarrolladores Eh... Ni idea Vale Lo que pasa es que es demasiado frenético, ¿no? Es como que... Pero eso es la gracia, realmente Por eso me jode muchísimo el hecho De que lo comparen con Valorant Y lo comparen con Counter-Strike Porque no tiene nada que ver Es más Está enfocado justamente a otro tipo de público O sea, es que es un rollo Muy guapo Cuando esto lo mejoren Cuando pongan mejores escenarios, mapas, etc Va a ser muy divertido Porque va a ser súper frenético Pero es que justamente es Lo contrario a esos Y es lo que me extraña, realmente Que tú vendas un juego O sea, tú contrates a un streamer Para que te venda un juego ¿Vale? Y que justamente sea Lo contrario a lo que tú le has dicho que es No sé Es muy raro Es extremadamente extraño Y que yo ya os digo El juego tiene buena pinta, ¿eh? El juego al final de Kirazono Tiene... Tiene... Por eso tiene buena pinta Solo que ¿qué pasa? Pues que... Que hay cosas que tienen que mejorar muchísimo Y quizás es eso Porque por lo que yo he entendido Con el... Por el mensaje de... De Discord Es que quizás lo que está pasando Es que, mirad Cuando... Tú vas a entrar Dentro de Steam Tienes que hacer Las reglas de Steam Steam para eso es muy 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 cabronceto No por nada Sino porque tiene Ciertas normas Que tienes que cumplir Entonces Tú tienes que subir La versión de tu juego Ya sea la demo O ya sea lo que sea Y Steam tiene que dar el... Visto bueno Entonces Por ejemplo Si ellos Tienen una actualización De última hora Y no les ha dado tiempo A subir la nueva ¿Qué pasa? Pues que llega ese momento En el que han tenido que subir Una versión Que quizás no era La correspondiente O no era la versión Que querían subir O que directamente Con cada actualización Que van a hacer Van a ir cambiando cosas Por ejemplo Nuevo Modo de juego Cieza Quizás De aquí a mañana Tenga texturas Nunca se sabe ¿Verdad? O sea Nunca se sabe Quizás sí Quizás no Vale Este arma Sigue rota Dicen que mañana Van a hacer un Dime Que mañana harán un stream O sea En Steam Van a hacer un directo Del juego A lo mejor mañana Yo que sé Tiene color mapa Eh... Joder me he muerto Mira el Discord Eh... Mira Discord Dices ¿El qué? Vale En 18 horas Vamos a hacer Tal 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 Vale We're hosting a promoter stream Vale En Steam Vale Es que es difícil Es que es muy difícil Vender un juego O sea Rollo Ser desarrollador Elegir la fórmula Mejor para vender un juego Es que es muy difícil En verdad Es justamente Lo que nos pasó ayer Con... Con... Stunfest El juego es muy divertido Pero un juego De... De coches Es muy difícil De vender Y es muy difícil De que realmente Lo pete Pero extrañamente difícil Y es una pena En verdad Vale Este supuestamente Si es la de... La bomba ¿No? No Yo creo que ahora han cambiado El modo Y... Bueno A ver Espero que sí Porque sé Yo creo que Yo creo que es en la bomba ¿Eh? Ah, sí, sí Vale, perfecto Este está guapo Sí, 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 sí Vale, perfecto Entonces Por ahora Tenemos Dos mods de juego El modo de la bomba Que para mí es el más divertido Me cago en todo Pero ¿por qué me dispara todo el mundo, cabrón? Pues porque no Porque esa es la gracia Tómate Ponto Así No veo ¿Qué es esto? ¿Qué es? Que me he metido en una nube Que no me puedo mover ¿What? ¿Esto? Por fin No puede ser Mierda No puede ser ¿Me van a poner la bomba a mí? Cabronazo Vale, buenísima Buenísima Terminé y todo ha muerto Sayonara, baby Bueno, pues Nada Es quedarte en el En el medio Y así no te dan la bomba No El truco es Cuando te vayan a pillar Mierda 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 Bomba para mí No, cabrón Toma Buenísima Qué cabrón Me tiro para que no me pilles Buenísima Pero Pero ¿Dónde está la gente? No tengo ni idea Te ha ido en el último segundo, eh Hijo de tu madre Salta ¡Uy! ¡No! 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 ¡Dios! Es que es muy divertido Cuando se juega, tío ¡Ah! ¡Qué puta! Tío Me la has pasado justamente Al final Cabronazo Pero como eres así La de antes Sí fue Pero como es Qué buena, tío Qué grande, joder Ha sido muy buena, en verdad, eh ¡Mórete, cabrón! ¡No! Oh, buenísima esa Buenísima esa ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Vas a morir, eh ¡Hostia, buenísima! Buenísima esa ¿Tú qué estás? Mueres Toma, tonto ¡Qué buena! ¡Ojo! 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 Welcome to my streaming Y thank you Ojo, tío Ojo que Tenemos a la propia empresa Por aquí ¡Qué buena, tío! Vale, otra Me ha gustado muchísimo, en verdad, eh O sea Es más divertido Lo que puede parecer a simple vista Y... Y se nota realmente el tema de... De cómo... De cómo más te divertes cuanto más juegas Vale, ¿esta cuál es? Creo que es la misma, ¿no? Creo que sí A ver qué malo soy, tío Vale, ahora Vale, creo que... Este eres tú, ¿no? Sí Vale, este eres tú Vale, este eres tú Perfecto, vale Eh, nueva zona de... Activación Cieza Vale, punto C no es el otro Vale, perfecto, genial Vale, esto es un bot Vale, safe Vale, zona de seguridad Sí, ahora estamos contra Vale, sal Pero métete dentro Pero es que ahora mismo ¡Hostia! He tirado una bomba ¡No, cabronazo! Que no podemos entrar Yo estoy dentro No sé ni lo que acabo de... ¡Mierda, no! Ah, mierda No sé ni lo que he hecho, macho No sé ni lo que acabo de hacer Por Dios Buenísima Ah, pero está vivo Sí, 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 sí Vale, 22 segunditos por aquí ¿Qué es la bomba esta, tío? Mala Creo que te puedes crear sin bala No jodas No, es que antes en una partida Intenté disparar de lanzagranadas Y me quedé sin bala, creo Vale, buena Ok Vale, por aquí sin más Vale, tenemos por aquí bombita Claro Pero este es como Bueno, más largo Depende también como lo juegues Porque si te matas en la primera ropa Hombre, claro Si te matas en la primera Es muy buena, es joder Vale, voy a meterme por aquí El más gracioso es el de la bomba El de la bomba es muy bueno Porque el de la bomba justamente es eso Si cuando... Si cuando terminamos Claro, pero Este tiene trucos realmente Porque si te quedas en el centro Ya no pasa nada O sea, no hay quien te saque Claro, es que Es que eso en verdad Lo tendrán que mirar Claro, esto ya está Si te quedas en el medio Y te matan Claro Te quedas ahí Yo vuelvo siempre aquí Pero claro, si te empiezas a pegar puñetazos Ahí está la gracia Ahí está la gracia creo que es Eso es lo que no hace la gente Claro La gente dispara y no pega puñetazos Son los puñetazos lo que realmente Rentan esto Hostia, la bomba esta El reloj este Es asqueroso ¿Qué es eso? Me he salvado en el último segundo ¡Qué suerte, tío! Casi te mato, joder Casi me la lía Buenísimo Si lo llego a saltar Un segundito más tarde Mueres ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¿Pero qué haces? ¿Tú qué es? Vale, ya está Tomás por saco, hombre ¿Dónde estás? Tomás por saco ¡Toma de la mierda! ¡No veo, tío! Echa pa' allá Vale, buena ¡No! Buenísima Vale, buena, 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 buena O sea, qué tensión al final Pero muérete Vale, aquí estamos ¡Qué tensión al final! Vale Me da igual que me muera Vale, 18 segunditos aquí No pasa nada Vale ¡Eh, cabronazo! ¡Mierda! ¡Oli! Claro, porque es que sale aquí Claro, claro, claro Si es que es eso Tírame todo lo que quieras Pero voy a salir aquí, joder ¿En el último segundo? ¡No! 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 Bueno, buenísima Entrado Pero es que es falso Es falso Entrado de milagro Todo de milagro, tío No sé ni cómo lo he hecho No sé ni cómo lo he hecho, joder ¡Qué bueno, tío! ¡No! ¡Por Dios! ¿Dónde estás? Vale, 15 segundos ¿Dónde estás? ¡Muyala! Ahí está la rata ¡Pero asómate! ¡La mierda! ¡Me voy a asomar yo! No puede ser Vale, buena ¿Cómo me voy a asomar yo aquí, hombre? O sea, pero es que Entonces es muy complicado de Claro, es que justamente En el último instante Hacer algo Que pueda matarlo, tío Claro, es que encima La zona es chica, ¿sabes? En medio mapa Ya, es que encima Es muy grande la zona, tío ¡No! ¡Toma! ¡Qué buena, tío! Después de 7000 euros Hostia, pero eso es muy divertido Al final, ¿eh? Joder Es muy divertido Al final Solo que es eso, tío Le falta Le falta Rematarlo bien, ¿eh? Sí Le falta rematarlo bien Y ya me jode Que esté disfrutando Al final del juego En el último tramo, ¿eh? Manda cojones También te digo Vale Es el de la bomba, creo, ¿no? Es el de la bomba, creo No Zona Zona, zona Zona, zona 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 Claro, es que también creo que no hemos puesto En las horas justo Que han ido a meter el parche Puede ser Y no le han dado tiempo Ni a que se suba a Steam Entonces, claro, hemos jugado Con la versión pocha En vez de jugar con esta Si dicen eso Que Durante la semana Irán metiendo más mapa Y más Sí No, me acabo de No, no, no Que no puedo subir, tío No Acabo de morir Por gilipollas, tío Creo que he matado a tres Por gilipollas Acabo de morir No puede ser verdad A ti te metí un piñetazo A ti no ha sido No lo sé No lo sé Pero justamente Alguien me ha tirado Y he estado A un paso A diez centímetros De conseguirlo Y digo yo No puede ser verdad, macho Qué Putada He estado puntito 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 De sobrevivir Bueno, pues nada Pues Veamos Pues qué pasa por aquí No puede ser Eso es un bote O sea Tiene que ser fácil Ah, que el chico se ha muerto Creo que solo queda un bot Un bot, ¿eh? Sí, pero eso Estaba buscando al otro player Pero se ha muerto A no ser Que uno de los desarrolladores Este jugando Con una skin de bot Uno No, porque no tiene ping Vale, no Vale, ya está Sí, sí, sí Bob, ya está Listo Vale, pues solo queda este, entonces Sí Voy a esperar a que se acabe el tiempo Y cuando se quede nada Vale Bueno, espérate que todavía me mata el cabrón Vale, ya está Listo No, no 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 ¿Cómo aguanta el cabrón? Macho Mátalo más Por Dios Mátalo Pero mira cómo sabe Que tiene que ir a la zona, ¿eh? A ver si va Míralo, míralo Venga, tú puedes Mátalo Si lo mato yo Si lo mato Me muero yo también Bueno, a ver También te puedes matar Para jugar una buena No, en esta ya lo mato Pongo la zona ahí Lo mato Y termina No le da tiempo Vamos Vale, tres, dos No, no Cabrón Pero corre Vale, ya está, ¿no? Vale Sí Venga Find New Game Vamos a probar otro más Maravilloso La bomba Oye, pues al final le he pillado el truquillo, ¿eh? Al final le he pillado el truquillo Y ya te digo, es muy divertido Solo que justamente es eso Que Pues eso Que A nivel estético No No te termina de cuajar del todo La ametralladora no tiene sonido Sí Hay cositas que mejorar, ¿eh? Pero lo bueno es eso Que es divertido Que quieras o no hay juegos Con unos gráficos brutales Que al final Quieras o no No son divertidos En cambio este justamente Lo contrario O sea Hay sonidos que no funcionan bien del todo Hostia, la bomba, tú Oh, bomba Matos, tal cual O sea, es divertido Pero al 10% de desarrollo Le falta muchísima chicha Sí, pero también Que sea un juego tan verde Y te diviertas jugando Dice también mucho Sí, sí Uy, hijo de tu madre Te la pega Te la has pegado Hijo de tu madre Que no puedo, tío Ay, que se muere Ay, que se la pega No, me la ha pegado Cabronazo Hijo de tu madre No, pues, tío Esto es bullying Pero que hijos de su madre Pero como hacéis esto Te he matado Te he matado Pero como sois tan cabrones Pero como me dejáis Hacer streaming así Hombre Que mínimo Que respeto ¿Cómo que la tengo yo? Que cabrones, tío El karma El karma Que buena, joder Que buena Toma, tonto No No Hijo de puta Se la pega al bot Buenísimo Eso es lo que tenía que haber dicho yo Eso es lo que tenía que haber dicho yo, macho Pegársela al bot Porque es que son O sea, mira Está En una escala De gente buena está Cieza Luego el bot Y luego yo Tal cual Por más que nos duela Es que es la verdad Estoy Estoy en las mínimas Oye, por cierto ¿Os habéis enterado De la mala noticia De De Disco Elysium? ¿Qué hijo de puta? ¿Qué es? ¿Cómo me ha pegado? Me cago Me va tonto Vale, buena No Mica sin bala En serio Se la has pegado No puede ser verdad ¿Sabes que yo creo que te Yo creo que te Van a contratar a ti Para hacer streaming Cieza, tío Es que no tiene sentido O tienes una maldita flor en el culo O aquí hay O aquí hay Cosas extrañas Aquí hay cosas muy raras Aquí hay Gato encerrado Aquí esto Suena muy raro Aquí hay cosas extrañas El que No lo sé muy bien Pero Curiosas cosas Se mueven por aquí Vale, mi pregunta es ¿Quién la lleva? El otro El otro El arma que no tiene sonido ¿No? Va buenísima esa Pero que me he quedado Que me he quedado En un bucle ahí Pillado Vas a perder, ¿eh? Yo no pierdo nunca ¡No! ¿Pero cómo la has Pero cómo la has hecho? O sea, es que no tiene sentido De verdad Soy buenísimo Voy a ganar para los desarrolladores No tiene sentido esto Es que no tiene sentido esto O sea, ¿en qué momento O sea, en qué momento Llegas Y haces esto No tiene sentido No tiene ningún tipo de sentido Ya jugando para este momento Sí, sí, sí Es un rollo en plan de Mira, yo no quería decir nada Pero soy yo el que Ha contratado a Barbar Soy yo el que Está haciendo el juego Forma parte de De mi proyecto De fin de carrera Que se entendería Muchas cosas Es verdad Vale Está increíble A ver que es muy divertido ¿Lo termina? Sí Solo que yo soy malísimo ¿Verdad? Ah, pero eso es como Dos copias del rollo O sea, como vengo del Overwatch Ahora mismo tengo Lime Sí, pero mi pregunta es ¿Tú disparas realmente? Yo si lo tengo muy cerca De la bomba, sí Para echarlo para atrás Ya, pero o sea que Al final Por ejemplo No, por ejemplo Antes Cuando a ti te la ha pegado Yo te he matado a ti Y te la he pegado a ti Porque yo te he matado a ti Y has ido hacia donde estaba el tío Y estaba ya ahí campeando Tranquilamente, ¿sabes? O sea, si no me gusta Este es demasiado Es que este Este lo tienen que cambiar ¿Por? Porque como te matan Y si está en el medio Sigue saliendo Ya, pero si te van empujando Te van empujando o algo Claro Que le metan un poco más de fuerza al puño Eh, eh ¿Este cabrón quién es? Hostia, se sabe, eh Ese no sé si es el Dipsy Que cabrón ¿Qué es esto? Joder, y los bots Que no se instan del medio Al Dipsy, al Dipsy Para afuera Hostia, es que es Dios, Dios, Dios Es que la... Toma ¿Qué haces eso? ¿Ha echado la papa ahí? Sí Casi se mato yo, eh Tenía que haberlo echado un poquito más Un poquito más tarde Hubiéramos triunfado ahí, eh A mí casi me mata, vaya A este hay que matar Al del sombrero de pico este Soy un poco guarro Venga, hombre No, 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 mierda Que está aquí No, cabronazo No, hijo de tu madre No, que muero No Está muerto En el último segundo No No, tío Pero ¿cómo me hacen esto? El Dipsy es una lagartija, eh Pero ¿cómo me hacen esto, tío? ¿Cómo me hacen esto, de verdad? ¿Cómo me han hecho esto? Qué rata Qué cabrones, macho Porque lleva muy bien Bueno, a ver, miento Yo iba escondiéndome sin más Se quiere morir pesado O sea, yo estaba escondiéndome sin más No Qué cabrón Vale Solo queda el bot, ¿no? Y él Vale Pues que se lo cargue Y otra más Venga Aguanta Qué guapo, tío Qué guapo A ver, es que es muy divertido al final Pero es justamente lo que tú has dicho Que bueno Le falta Le falta chicha aún todavía Y esto cuando salga Va a ser como mínimo divertido Tampoco vamos a tener el típico juego Que pegue el petardazo padre Sino que creo que al final lo que saldrá será juego divertido Para jugar con tus amigos y ya está Y yo creo que eso ya renta Venga Última partidita, ¿vale, Cieza? Venga 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 que tengo que irme a hacer Hacer la cenita Tengo que preparar muchísimas cosas Que ya lo sabéis que el día 6 De octubre me marcho De viaje Volveremos a partir de mediados de octubre aproximadamente Y cuando volvamos Ya lo sabéis que volveremos Con la máxima exponencia del canal Eso quiere decir que Contenido muchísimo por la tarde 4 horas mínimo Tendremos muchísimos juegos acorde del canal Tendremos más patrocinios Tendremos más series Tendremos muchísimo, muchísimo contenido Que bajo mi punto de vista Va a merecer muchísimo, muchísimo la pena No otra verazona, no hombre Pues a mí es la que más me gusta Pues yo me río Muchísimo más con el de la bomba Pero Mierda Pero porque tú siempre ganas Que no me dejan No llego, ¿eh? No ves, es cambiar el arma esta Que no tiene sonido Y parece que estoy jugando un juego pa' sordo o algo No, hijo de tu madre No, que muero No Dios No, 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 este guío No sé ni cómo estoy vivo Pero estoy vivo Dios Madre del amor hermoso Lo que acabo de vivir No sé ni cómo lo he hecho O sea, yo he empezado a soltar mierdas Por el mapa y ya está Es que este mapa Este modo es una locura Esto es una locura máxima, macho Me voy a morir Me están jodiendo, ¿eh? Con la puta bola esta Es que este viene a por mí Dejadme Cabrones Tú quieres Tú quieres De la corona Fuera Ah, no Es que con quedarte en el medio No te matan Yo creo que Vale, buena esa Qué asco lo morado, ¿eh? No te puedes mover Me quedan un bucle vicioso Ya, yo también Súper random, tío Yo en plan de ¿Dónde estoy, tío? Pero por Dios Barbas, corre No me jodas Lo Lo morado No quiero No, no, no Que Que estoy aquí en un bucle No hay nadie En lo que 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 no puedo Que no puedo No jodas, tío No me jodas Pero que ha sido esto Pero que guarrada Pero que es que me he quedado En este bucle Sin poder hacer nada Ya no cuenta No, no Sí, sí, sí Sí porque me tengo que ir Por más que me duela Qué random, tío Qué cosa más extraña, tío Ya os digo El juego Al final Va a merecer más la pena De lo que pensamos A simple vista Muérete, cabrón Pero es justamente Lo que hemos dicho Que hay cositas Que tienen que mejorar muchísimo Y yo creo que cuando lo mejoren Va a merecer muchísimo más la pena Qué risa Bueno, ya está Bueno Una última, ¿vale? Venga, una bomba Venga Venga porque es una pena Vale, está durado nada Está durado prácticamente nada Y al principio ha sido un poco Incierto Qué guapo, tío Uy, la bomba, la bomba ¿Bomba? Venga, esta la ganas tú, ¿eh? Claro, hombre Por supuesto Vamos a intentar Vamos a intentar ayudarnos Entre nosotros dos Y quedamos los dos en la final Vale, perfecto Genial A ver, tú eres el de Vale, este es el del El del gorrito Tú tienes el casco de gladiador Yo sé Es que Jimbo Es justamente eso Vale, cuando Pongan textura No rollo Voy a crear un mapa random En un real Ya con eso Mejorará Tal cual Es que me da igual Las texturas Hasta de las armas ¿Sabes? Pégase al bot Pégase al bot Voy, voy, voy Es que no puedo No, que este sí Yo acabo Corre Pásate, corre Corre No 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 Pero si yo no la tengo No jodas Pero Pero que Pero que no la tenía Pero Te la ha pegado Es un fracaso Tío Necesito jubilarme De esto De verdad Joder Qué puta rija Necesito jubilarme De esto De verdad O sea No, no, no Es que no merece la pena Es que mira que yo se lo dije Yo soy muy malo No te preocupes Lo importante es pasarlo bien No, no Si pasarlo bien lo paso Pero madre mía De verdad ¿Ves el bot allí saltando solo? ¿Dónde está? Sí 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 O sea Que muera antes Yo que un bot Es para pegarme de hostias Literalmente tiras un bot justo a la espalda Es para pegarme de hostias Es para cogerme y reventarme Tío Qué risa Es que manda cojones Tío De verdad De verdad De verdad De verdad Manda carallo Tío Qué fuerte Bueno, pues nada Pues ha sido bonito A ver Se Quizás se ha notado La actualización última Cieza ¿El qué? Ay Que me la ha pegado Que me la ha pegado En serio Toma tonto Vale, pues Sí, ¿no? Ay Sí, sí, sí Se la ha miao Vale Y era el bot Vale Ok, pues Quedáis Dos El yo y el tío Quedáis dos solo Hombre, yo creo que La persona que tenga O sea, que salga con la esa Vale, pierde Ya está ¿O no? Uf Estás jodido, Cieza Voy a hacer la rata Voy a esperarme al último segundo Para meter No No Ay Bueno, espérate Que Igual no me sale tan bien Vas a perder No puedo subir eso Estás muerto Estás muerto Buenísima 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 la que te acaba de hacer Ese sí que es rata Rata no Buenísima Buenísima ¿Eh? Que te ha muerto en la primera ronda Ya tío O sea, yo qué quieres que haga O sea, yo intento Tienes que irte con una victoria Es que si no Yo A ver, si no puedo una victoria Una vez más Venga Es que Y cuando me maten Mira Cuando me maten Se termina esto ya Venga Ya está ¿Vale? Que se termine el sufrimiento O sea, yo tengo que intentar Sobrevivir lo máximo posible ¿Qué modo es este? Que no me ha salido Pues tú y yo estamos ahora mismo solos Vale Está Está Dipsy también ¿La salía tiene el modo que es? Si es la bomba o el del área No, no, no No porque están esperando a players Ah, vale Vale, cinco Si es de la bomba El truco es Te quedas al lado de un bot Y ya está Ya Se la da un bot y sales corriente Ya Pero es que aún así Me pongo nervioso y pierdo, tío No, trae la zona, tío Sí, me encanta Me encanta Es el más divertido, en verdad Para mí, ¿eh? Claro, porque en este aguantas más, ¿no? Bueno, pues No digo que no Hostia, vaya zona, mafocha Hay que echar al Dipsy para afuera Al Dipsy que no llegue Que es un cabrón ¿Dónde está? No Vale, fuera Ahí, ahí No, que sube por arriba Qué cabrón Qué cabrón Se ha subido arriba Buenísima Vale, ahora dónde está la nueva Vale, bueno, vamos Venga que podemos Vale, esta es la zona nueva Perfecto Necesito una Una Habilidad Antes de llegar Yo voy a ir a una, no sé Lo que dé Vale, ahí está Esta no sé cuál es Creo que es velocidad Claro, es que Yo me quedo quieto, tío Con mis cojones, macho No Se muere, se muere Se ha muerto ¿En serio? El Dipsy se ha muerto Buenísima Buenísima Gracias a mí, eh Ah, quedamos tú y yo solo ¿En serio? Sí Vale, pues un Dipsmatch Sí Venga, un Dipsmatch A tomar por sal Pero que Un Dipsmatch, toma golpetazo ¿Dónde estás? Claro, es que esto Tiene tanta Que si para arriba Que si para abajo Y no sé ¿Dónde estás? Vale Bien Venga Mira que te gano Toma por saco Estabas escondido Hombre, si es la única forma Que tengo para Para que pueda ganar, tío Y yo, Rayal Estaba todo en tan silencio Diciendo O sea, que se me ha ido Que se me ha ido el interno otra vez ¿En serio? Aquí el interno es gracioso Es que es la única Forma que tengo De ganar algo, tío Vale, buenísima ¡No! 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 Pero que cabrón, tío Pero que ha hecho Pero que ha hecho Que te he visto saltando Otra vez Que me has matado Una vez tú Entonces De repente En vez de salir En tierra firme He salido otra vez En el vacío Entonces me he ido Otra vez para atrás Y otra vez para atrás No puede ser verdad, tío No puede ser verdad, tío Bueno, ya está Joder Ya está Ahora sí Main menu Ahora nos piramos ya Cieza De verdad Muchísimas, muchísimas gracias Porque realmente Me has salvado El puto streaming, tío A ti Me has salvado El maldito stream Lo que me reía No está escrito Vaya Qué bueno, joder Qué bueno Así que por la parte Que me toca De verdad Muchísimas, muchísimas Gracias a toda la gente Que habéis Estado dentro Del streaming Nos veremos A la vuelta Espero que estéis Muy, pero que muy bien Que nada Que nos vemos Y que sobre todo Se vienen cositas Muy importantes Porque ya lo sabéis Que volveremos Con más Contenido Más horas de streaming Más, más, más De todo Así que primero Señor Cieza Muchísimas, muchísimas Gracias por todo Que eres la hostia A ti siempre Y que salgo de Perfecto, genial Salgo de Discord, ¿vale? Perfecto Venga, chaito Chaito Y lo dicho Gente del streaming Señor Mato Señor Jimbo Toda la gente Que estáis por ahí De verdad Muchísimas, muchísimas Gracias por todo Nos veremos A mediados Aproximadamente De octubre Nos veremos Con más horas De contenido Con muchísimo más Formato Que tanto nos gusta Ya lo sabéis Que durante Estas últimas semanas Hemos abusado Entre comillas De patrocinios Pero más que nada Porque tenía que Quitármelos todos De en medio Antes del viaje Porque justamente Si no, no Podía cumplirlos Así que cuando Volvamos Traremos muchísimo Más contenido Patrocinios Mucho más Dilatados en el tiempo Para que no tengamos Tanto contenido Patrocinado Durante tantos Vamos, tantísimos días Y importante Más horas de streaming Así que Más contenido Formato de historia Juego de gestión Y construcción Y construcción Y sobre todo Buena compañía Así que por mi parte Muchísimas gracias Por todo Nos vemos Pues cuando volvamos A mediados de octubre Que tengáis Muy buenos días Y de verdad Muchísimas Muchísimas gracias Por todo Chaito 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 Chaito